Bueno, 20 horas y 4 minutos, ahora sí que establecemos de vuelta al aire y seguimos con los títulos de sanjoseahora.com.oy Como decía, sigue el vandalismo contra juegos inclusivos Sigue el vandalismo contra los juegos inclusivos Seguimos con los títulos y parte de contenido de sanjoseahora Bueno, casi se me cabe una mala palabra porque ya es estresante, esta torre ya es estresante Estresante la torre Bueno, cuando tenga ganas esta torre Vamos a seguir con este título Y vamos a pasar también a otras informaciones deportivas A ver que tenemos Perfecto Hay una información deportiva Pero primero vamos con que sigue el vandalismo contra los juegos inclusivos Los familiares de chicos con capacidades diferentes Manifetaron su hondo malestar por nuevos actos de vandalismo Contra los juegos inclusivos de Plaza Independencia Inaugurados en febrero del año 2018 Con frecuencia han sido objeto de diferentes tipos de atentados De hecho, desde antes de su habilitación oficial La asociación, miremos juntos Rehabilitación infantil promotora de su instalación Alertó sobre el mal uso que ya se le estaba dando a los mismos Por tal motivo, en el acto de inauguración La asociación realizó una exhortación a su cuidado Sin embargo, poco más de un mes después de ese día Algunos de ellos aparecieron dañados Situación que se ha reiterado varias veces con el paso del tiempo En las últimas horas Algunos de los juegos aparecieron rayados Lo que también molestó a sus beneficiarios directos Responsabilizando de ello a chicos grandes de los colegios Sagrada Familia y del Huerto Según la publicación de una madre en Facebook Vergüenza tendría que darles A mí me dan lástima y tristeza Me siento con mucha impotencia Añadió Indicó también que formuló el reclamo correspondiente A los centros educativos señalados Desde lo que se les respondió Que los van a mandar a limpiar Bueno, ojalá que se cumpla Hay gente que no sepa qué hace Cuál es la intención de generar Este tipo de daño Socorro Y bueno, en deportes Aunque no tenga nada que ver con San José Pero lo publica San José Ahora Dice que lo Dice e indica que los 23 jugadores de Uruguay Para la Copa América 2019 Cada vez falta menos El 7 de junio Se despedirán del público Con un amistoso Ante Panamá En el Estadio Centenario El maestro Tabarri Ya eligió A los 23 jugadores Que van a representar A la selección de Uruguay En la Copa América 2019 Que se va a jugar en Brasil Entre los días 14 de junio Y el 7 de julio De la lista De 25 reservados Por el entrenador Para formar parte De las prácticas En el Complejo Celeste Con la pelota del torneo Quedaron afuera Dos jugadores Gastón Silva Y Matías Suárez Los futbolistas Seleccionados por Tavares Viajarán a Belo Horizonte El lunes 13 de junio Antes El viernes 7 de junio ¿Cómo el lunes 13? El lunes 10 será Viajarán el lunes Acá dice 13 de junio Tal cual Pero me imagino Que será el lunes 10 de junio Porque Y Ande Antes de viajar El lunes 10 de junio O sea El viernes 7 de junio Se despedirán De su público Con un partido Amistoso Ante Panamá En el Estadio Centenario Para el que hay Entradas a la venta En hábitat Que van desde Los 250 pesos A los 850 pesos Uruguay Que Uruguay La Celeste Enfrentará a Japón Y el 24 de junio Se va enfrentando Chile Que cae un jueves Y lunes Respectivamente Y justo hay Matías a la tarde Vamos a estar con ambos Partidos Por la Timborrompecabezas 96.9 Y por el Feulay Matías a la tarde A la tarde Seguimos La selección defensora Del título En un torneo En el que hará Su debut Las 12 nuevas reglas Para este deporte Implementadas Por la FIFA Las entradas Para estos encuentros Ya están a la venta Y algunos sectores Están agotados Los 23 convocados De Uruguay Goleros son 3 Fernando Muslera Martín Campaña Y Martín Silva Defensa Diego Godín José María Jiménez Sebastián Coates Martín Cáceres Marcelo Sarachi Diego La Sal Giovanni González Volantes Matías Vecino Rodrigo Ventancur Federico Valverde Lucas Torreira Naitán Nández Nicolás Lodeiro Josian de Aracaesta Gastón Pereiro Delandero Luis Suárez Edison Cavani Cristian Estuani Massi Gómez Y Jonathan Rodríguez Estos son los convocados Por el maestro Tavares Para la Copa América Que se viene Que se viene El próximo 14 de junio Y como aquí cerramos San José Ahora Punto con punto Hoy vamos a ir Algunos títulos A nivel nacional Si la compu Nos permite Por supuesto Vamos con títulos A nivel nacional Y quizá algún contenido Pero no sabemos Vamos a ver A 80 días de las elecciones Arranca la otra campaña Perdón Que 80 A 30 días A 30 días de las elecciones Arranca la otra campaña El futuro del Mercosur Se debate en Montevideo Cuota cumplida Por primera vez En la historia del país Se logró cubrir La cuota del 8% Prevista para la población Afrodescendiente Según el director De la Oficina Nacional Del Servicio Civil Alberto Scavarelli Agregó Que todos los organismos Estatales Publicaron Sus llamados A través del Portal Uruguay Concursa En el marco De lo establecido Política Mires Población En situación de calle Descartó Presencia De niños Mujeres Afro Emprenden Contra la discriminación Cosa se motró En contra De establecer Una regla Fiscal La arañada Menos y peor Mercosur Anoche Cúlminó Veda Publicitaria Muy bien Así que Los 16 Partidos políticos Que participan En las elecciones Internas Tan habilitadas Para hacer Publicidad La tele La radio Y demás medios De comunicación Seguimos La calle Es un demagogo Que no puede ver La realidad Gobierno En frente amplio Le salieron Al cruce A la oposición Señalando Que el estado Tiene la obligación Intendencia Intendencia De Montevideo Bajaron La morosidad En Montevideo Gandini Cuestiona Aumento Del déficit Las entradas Para el Seto Partido Aguada Maldín Se agotaron En minutos El presunto Apartamento De Lula Es puesto En venta Para su dueño Real Sartori Sorprende A dos uruguayos Que viven Bajo un puente En Florida Sartori Mantiene Importantes Reuniones En Londres En pos De los 100.000 Nuevos Empleos ¿Cómo se Justifica Que el Partido Nacional Tenga Un volumen Tan gigante De gasto En esta Interna? Andrade O sea Refiriéndose A Oscar Andrade Le apuntó A Mieres Cuando La ambición De poder Te deja Un escrupulo Aumenta La actividad Del cinturón De fuego Del pacífico Coche Bomba Deja Cuatro Muertos Y Cuatro Heridos En Afganitán Filipinas Devuelve A Canadá Toneladas De basura La sub-20 Tiene rival Ecuador Será el obstáculo Para seguir En el mundial Peñaroli Wander Tendrá Rivales Pesados En octavos De final De la Comebolsa Americana Bonomi Relevará A toda La zona Cuatro Por corrupción Hallan Vida En Dalón El lugar Más Extremo De nuestro Planeta Spain X Llevó Al espacio Los primeros 60 satélites Starlink Y muy bien Te ataqué Los títulos De la República Son las 20 horas Y 15 minutos Entra la República Oriental De Uruguay Vamos a leer La actividad El aumento De la Actividad En el Cinturón Cinturón Perdón De fuego En el Pacífico Que dice Lo siguiente Aumenta la Actividad Del cinturón Del fuego Del pacífico Eso dice La fuente De república De república Punto Com Puto Uy En esta Zona De conforma De herradura Y no De círculo Se registran Grandes Cantidades De actividades Tanto Símica Sísmica Como Volcánica Esto hace Que dicha Dicha Zona Sea Más Peligrosa Por los Desastres Que se Pueden Llegar A provocar Ese Cinturón Se entiende Por más De 40.000 Kilómetros Desde Nueva Zelanda Hasta Toda La Zona De la Costa Oeste De Sudamérica Atraviesa También Toda La Zona De Las Costas Del Este De Asia Y Alaska Y Pasa Por el Noreste De Norte América Y Centro América Este Cinturón Marca Los Bordes Que Existen En La Placa Del Pacífico Junto Con Otras Placas Tónicas De Menor Tamaño Que Forman Lo Que Se Llama La Cortesa Terrestre Al Ser Una Zona Con Una Altísima Altividad Tanto Sísmica Como Volcánica Está Catalogada Como Peligrosa Su Formación El Cinturón Del Fuego Del Pacífico Se Formó A Causa Del Movimiento De Las Placas Tétónicas Las Placas No Están Fijas Sino Que Están En Continuo Movimiento Esto Se Debe A Causa De Las Corrientes De Convención Que Existen En El Manto Terrestre La Diferencia Que Hay En La Densidad De Materiales Hace Que Estos Se De Placen Y Desemboquen En Un Movimiento De Las Placas Tétónicas De 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 Esta Forma Se Consigue Un Desplazamiento De Unos Cuantos Centímetros Al Año No Lo Notamos A Cala Humana Pero Si Se Nota Si Evaluamos El Tiempo Geológico Con El Paso De Los Millones De Años El Movimiento De Estas Placas Han Ido Desencandenando La Formación Del Cinturón Del Fuego Del Pacífico Las Placas Tétónicas No Están Totalmente Unidas Entre Si Sino Que Hay Huecos Entre Ellas Suele Tener Un Espesor De Unos 80 Kilómetros Y Se Mueven Por Las Mencionadas Corrientes De Convención De Manto Conforme Estas Placas Se Van Moviendo Tienden Tanto A Separarse Como Chocarse Entre Si Dependiendo De La Densidad De Cada Una De Ellas También Una Se Puede Hundir Sobre La Otra Por Ejemplo Las Placas Oceánicas Tienen Una Densidad Mayor Que Las Continentales Por ello Son Las Que Cuando Ambas Placas Colisionan Subducen Frente A La Otra Este Movimiento Y Colisión De Placas Produce Una Intensa Actividad Geológica En Los Bordes De Las Placas Por Ello Estas Zonas Son Consideradas Como Partículamente Activas Los Límites De Placas Nos Encontramos Con Límites Convergentes En Esto En Esto Límites Son Donde Las Placas Tetónicas Chocan Entre Sí Esto Puede Provocar Que Una Placa Que Sea Más Pesada Choque Sobre Otra Más Ligera De Esta Forma Se Crea Lo Que Se Conoce Como Zona De Subducción Una Placa Subduce Sobre La Otra En Estas Zonas Donde Ocurre Esto Existe Una Gran Cantidad Bocánica Debido A Que Esta Subducción Hace Que El Magma Ascienda A Través De La Cortesa Evidentemente Esto No Transcure En Un Momento Es Un Proceso Que Conlleva Miles De Millones De Años De Esta Forma Es Como Se Han Ido Formando Los Arcos Volcánicos Límites Divergentes Son Aquellos Totalmente Contrarios A Los Convergentes En Estos Las Placas Se En Estado De Separación Cada Año Se Van Separando Un Poco Más Creando Nueva Superficie Oceánica Límites De Transformación En Estos Límites Las Placas Ni Se Separan Ni Se Juntan Tan Solo Se Delizan De Manera Paralela U Horizontal Puntos Calientes Son Las Regiones Donde El Manto Terrestre Que Está Situado Junta Debajo De La Placa Tiene Más Temperatura Que Otras Zonas En Estos Casos El Magma Caliente Es Capaz De Ascender Hacia La Superficie Y Producir Volcanes Más Activos Los Los Límites De Las Placas Son Consideradas Aquellas Zonas Donde Se Concentran Tanto La Actividad Geológica Como La Volcánica Por ello Es Normal Que El Cinturón De Fuego Del Pacífico Se Concentre Tanto En Volcanes Y Terremotos Terremotos El Problema Es Cuando Un Terremoto Tiene Lugar En El Mar Y Da Lugar A Un Mare Moto Con El Correspondiente Tsunami En Este Caso El Peligro Aumenta A Tal Punto Que Puede Causar Desastre Como El De Fukushima En El Año 2011 Los Volcanes No Están Distribuidos De Una Forma Uniforme Por Todo El Planeta Todo Lo Contrario Forman Parte De Una Zona Donde La Actividad Geológica Es Mayor De No Existir Estatividad No Existirían Los Volcanes Los Terremotos Son Causados Por La Acumulación Y Liberación De La Energía Que Hay Entre Las Placas Estos Terremotos Son Más Comunes En Los Países Donde Tenemos Situado A Lo Largo De La Zona Del Cinturón De Fuego Del Pacífico Y Es Que Este Anillo De Fuego Concentra El 75% De Todos Los Volcanes Que Están Nativos De Todo El Planeta También También Se Producen El 90% De Los Terremotos Se Encuentran En Numerosas Islas Y Archipiélagos En Conjunto Y Diferentes Volcanes Que Tienen Erupciones Violentas Y Explosivas También Son Comunes Los Arcos Volcánicos Volcánicos Son Cadenas De Volcanes Que Se Encuentran Encima De Las Placas De Subducción Este Hecho Hace Que Muchas Personas En Todo El Mundo Tenga Fascinación Y A La Vez Miedo Por Este Cinturón De Fuego Esto Es Debido A Que La Fuerza Con La Que Se Atúan Es Tremenda Y Puede Desatar Verdaderos Desastres Naturales Hasta Aquí El Con 22 Minutos En Toda La República Oriental Uruguay Vamos a ir Con un poco Música Y volvemos Seguramente Con las Carteleras De Actividades Vamos Arriba Tremenda